En esta guía de compra te explicamos cómo elegir un radiador de agua para la calefacción. Los radiadores de agua son un sistema de calefacción fija que se conectan a la caldera de la vivienda y generan calor mediante el agua caliente que circula por el interior de los radiadores, distribuyendo el calor por las estancias. Antes de elegir el tipo de radiador, debes de considerar el espacio de la vivienda que vas a calentar y calcular la potencia calorífica y el número de radiadores que necesitas. Además, debes tener en cuenta las siguientes variables. La calidad del aislamiento, la orientación de la vivienda, el tamaño de la estancia que se quiere calentar y el clima de la zona geográfica. Si vas a instalar o renovar el sistema de calefacción de tu casa, puedes elegir entre varios tipos de radiadores de agua. Los radiadores de agua son fabricados en aluminio, acero o hierro fundido. En la actualidad, los más comunes son los radiadores de aluminio. Entre las ventajas que aportan, destacan que su calentamiento es muy rápido y se enfrían despacio. Su comportamiento térmico es ideal para cualquier hogar. Son muy duraderos y ligeros. Existen diferentes diseños para que encajen con tus preferencias personales. Actualmente, existe una gran variedad de radiadores de agua con diversos diseños, colores y formas que encajan con todos los entornos, espacios y decoraciones. Un caso de especial mención es el de los radiadores toalleros, diseñados específicamente para instalarse en el baño y, como su nombre indica, colocar las toallas entre su sistema de tubos horizontales. Este tipo de radiadores son ideales para los espacios reducidos gracias a su diseño vertical y permiten el secado de las toallas aportando una mayor sensación de confort en el baño. En Tuanko ponemos un equipo de expertos a tu disposición. Si todavía tienes dudas, contacta con nosotros enviando un correo a info arroba tuanko.com y te ayudaremos en la elección. Tuanko. Siempre mejorando tu hogar.